Mañana miércoles, que chito de semana, usted se lo va a pasar increíble en el programa. Aunque hay temas muy interesantes, como por ejemplo, Ariadne, nos traen en las mascotas. Un tema triste, interesante, pero que tenemos que saber. ¿Cómo pasarán los últimos días de su mascota? Ah, interesante. Yo tengo algo al contrario. El comienzo de la vida de las tortugas. Pues al fin pude llegar a ver ese gran evento y mañana se los voy a mostrar en una breve crónica de lo que fue mi viaje hasta el momento en el que se fueron las tortugas a iniciar su nueva vida. Viajó como National Geek. Algo así, usted no se lo puede perder en punto de las 9 de la mañana, solamente aquí, por Teleman.